La verdad es un sabotaje legal, para que no se vaya a malinterpretar, pero es increíble, más de 80 amparos. ¿Cuántos amparos se presentaron cuando querían hacer el negocio jugosísimo de construir en el lago de Texcoco el aeropuerto? ¿Mande? Me tocaba a Morena presentarlos en aquella época. Pero no procedía. No creo que hayan presentado amparos. No había ese ánimo. Ahora se puso de moda, es como deporte nacional, presentar amparos en contra de todas las obras que estamos haciendo. Bueno, yo espero que esto se resuelva pronto. Estamos pidiendo al Poder Judicial que, de conformidad con la ley, resuelva, porque son tácticas dilatorias, chicanadas, para que no se haga o demorar la obra. Entonces, yo espero que esto se resuelva pronto. Y un llamado también ya a los que no pudieron hacer el negocio, entre comillas, que le bajen. ¿Cómo es que se dice ahora? ¿Una rayita? Dinero no es la vida. Dinero es el papá o la mamá del diablo. ¿Cuánto podría retrasarlo, presidente? Nada. Nada. Vamos a tener un mes antes de lo previsto. Terminado el aeropuerto de Santa Lucía. No, 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 no. Miren, estamos avanzando. Es que no trabajamos ocho horas diarias. Trabajamos dieciséis horas diarias. Y sábado y domingo. Trabajamos dieciséis horas diarias.